El papá y el mamá Cuéntale, cuéntale. Si no puedo, si no puedo, si no puedo. Ah, mira acá. Ya va, si no estoy vaciando, estoy poniendo, dile, con besos. Si, conmigo, si no puedo, si no puedo, si no puedo, si no puedo. A veces, a veces, a veces volado, a veces volado. La mamá y el papá. Quiero vivir, te quiero, papi. Mamá, mañana vamos a matar las vacas. Si, conmigo, como se vea, papi. Se me hiciste mucho, mamá. Ya, muy bien, ya.